¿Por qué han revisado ustedes? ¿Qué garantías tienen ustedes, tú y Servando, digamos, de que se les trate, digamos, justamente desde lo judicial? Estábamos esperando solo que nos calme el dolor de detención a comparecencia. No tenemos todas las garantías que, tal vez, porque estamos saliendo a declarar en la prensa podríamos tener otra detención. Pero nuestro compromiso ha sido estar, regresar y estar al lado de los pueblos. No, por ese compromiso y por cumplimiento de un deber también. Nuestro deber es ser la voz de los pueblos porque ellos han confiado, han depositado su confianza en nosotros. Y nosotros de ellos no le vamos a defraudar. Por eso hemos considerado regresar. Teniendo en cuenta que nosotros también hemos regresado porque somos inocentes. No hemos hecho nada de algún delito. Ni Alberto, ni Servando o los cinco dirigentes que han estado denunciando. Solo hemos sido los portavoces de los pueblos. Los pueblos nos decían, hagan esto, ustedes para eso lo hemos elegido y tienen que cumplir. Solo hemos transmitido la voz de los pueblos al gobierno, de lo cual no han sido consideradas, o sea, no han hecho caso, han tratado de ignorar. ¿De qué forma crees tú que pudo esto, con la distancia y ya de por medio, ser manejado de una mejor manera y evitar la muerte de tantas personas, tanto de los policías como también de los hermanos? Nuestro objetivo era de que el gobierno cumpla simplemente con los acuerdos. Porque los acuerdos ya estaban de la movilización de 2008. Había un acuerdo que la Comisión Multipartidaria recomendó la derogatoria. Entonces, desde esa base hemos dicho que se cumpla. Hemos exigido que se cumpla sin tener ninguna intención de nada. No han sido las ideas inventadas. Ha habido recomendaciones de las Naciones Unidas, de los grandes catedráticos, de los grandes intelectuales. Entonces, Airesep solo exigió para que se cumpla. Pero también los pueblos se mantienen en la firme posición porque si no hacían eso, iban a dar las puertas abiertas a las grandes transnacionales para que sigan, hagan lo que ellos quieran. O sea, nosotros, para nosotros creemos que no hemos tenido ninguna falla, como se puede decir, ¿no? Por eso decimos también que no hemos hecho ningún delito o ninguna conspiración o apología, como se nos están acusando. Solo hemos dicho la población, nosotros levantamos para decirle que se cumpla esto, que exigimos. Por eso decimos también que el único responsable es el gobierno, a través del poder legislativo, que en su momento sí podrían hecho derogar estos decretos y se evitaban las muertes. Solo esperaron que haya muertes para que deroguen. Cuando Alberto Pizango, o sea, no es que Alberto Pizango dijo lo que él quiso, sino la población dijo. Si de tantos años, de tantos días, el gobierno no nos hace caso, no deroga, entonces solo tenemos estado de emergencia. Estado de emergencia. Pero ha sido con la intención de que el gobierno haga caso, de lo cual ellos lo han interpretado mal, de que la insurgencia ha sido un llamamiento para que la población se enfrente y que haya algún hecho lamentable. ¿Cómo van estos planes que usted ha conocido de Alberto Pizango de postular a la presidencia en las próximas elecciones de Perú? ¿Tú nos puedes confirmar eso? ¿Nos puedes confirmar si es que realmente hay por lo menos una intención, hay alguna idea concreta respecto a eso? Sobre eso, ha habido una mala publicación a través de la prensa, que Alberto es el próximo presidente de la nación. Bueno, así lo han confirmado algunos, pero lo cual nosotros todavía no hemos dicho eso. No hay una decisión unánime, digamos, de los pueblos, porque la única decisión que va a hacer es los pueblos. Cuando a mí me preguntaron que si Alberto es candidato de la presidencia, yo le he dicho que nosotros no hemos dicho eso. Tal vez los pueblos están proponiendo eso. Y eso se está mal interpretando, mal informando, de que Alberto quiere ser candidato presidencial para el 2011, lo cual no es así. No es así, pero si la población le propone a Alberto que sea un próximo candidato, sí puede ser. Podemos participar y con mucho orgullo y con mucha fuerza lo podemos hacer porque se puede participar, pero por el momento no hay una decisión definitiva. Antonio Brack, siempre me quedé con la imagen de cuando sale, digamos, los pueblos los cursos en la mesa de diálogo, no querían hablar con él. ¿Dónde quedó el Ministerio del Ambiente con todo esto? Mire, Antonio Brack perdió su representatividad como Ministerio del Ambiente desde el 2008, cuando los pueblos lo rechazaron de San Lorenzo. Desde allí, nosotros habíamos, los pueblos habían propuesto que ya no se haga negociación con ellos, porque no está defendiendo como debe ser, así como se debe defender. Más antes, cuando era, bueno, el grande investigador de la Amazonía, siempre hablaba a favor de la Amazonía, de lo cual creíamos cuando era el Ministerio del Ambiente, lo iba a hacer lo mismo, pero lo que hizo es arrimarse a esta política y seguir dando espacio al entreguismo o a vender a la Amazonía. Eso es. Por eso nosotros los amazonicos no consideramos que existe un Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que hizo el Estudio del Ambiente? ¿Qué es lo que hizo el Min산? ¿De qué es el Minami? ¿Qué es lo que hizo el Educativo? Gracias.